¿Qué onda con mi textura? ¿A qué hora se pone el HD? Ya sé por qué me dolía tanto la mano. La sensibilidad estaba como al 20%. Por ahí. Un bebé. Quería correr. ¿Te haces cuatro municiones, amigo? Pues te lancé dos. Te digo que estoy viendo una pinche conexión que no. No, güey. A mí me las corrió bien. A mí me las corrió bien. ¿Y qué crees? Ya, vente una y luego otra y no te muriste. Y para estar esperando que serías por el otro lado. Dos últimas, ¿cómo están? Ay, 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 ay. ¡Vale! ¡Vamos en cabeza! ¡Asegurémonos de que sigue así! ¡Gracias! ¡Vamos a poner unos 10! Ya estaba. ¡Está acabado! ¡Lágenos de que da el granado! ¡Oh, no! Creo que se me pasó la mano de sensibilidad Mucha sensibilidad Me pongo a llorar Deja lamentar granadas incendiarias, cabrón, estás sucomponiendo mi Claymore No mames, voy a matar con esto Ay, puto, voy a volar, voy a volar Me van a matar, ahorita es buen momento, estoy al 1%, ah bueno 25, me recupero 50 Otra vez ese pod tank Ya lo maté Gracias ¿Qué pibe? ¿Muerto, boca? Sí, junto a su amigo Vete al diablo de escombrones, mis Claymore, cabrón, entiende Oye, es aquí un logro que dice, llámame señor A ver, vamos a ver Maldita sea, ¿cómo puedes? Ni a esa distancia deberías aguantar un rafagazo Ahí está el diablo Ahí está el diablo En la distancia deberías aguantar un rafagazo No, te escondas, Eba No, pues si no traigo un pic superman, amigo, para que no te avalos ¡Vete, tío! ¿Estás dormido? Sayu Kino, Sayu, lo que sea. ¿Qué onda con el oculto? Ahí llegó el oculto, amigo. ¿Qué es el milagro, bro? Me va muy oculto ahora sí, bro. ¿Ya los mataron a los dos? No me la creo, en serio. ¡Ay! Ese, güey, aquí los me vio llegar. ¡No, los pobres! ¡No, los pobres! ¿Quién es pobre que me va a chingar? Aparte de mí, justo. ¡Ajá, los pobres! ¡Ajá! Sí, que le toca el buen jugador. ¡Júdrete, maldición! Pensé que era de un compañero de equipo que estaba allá arriba, carajo. ¿Cómo fue que la pusiste tú y estaba uno de mis compañeros de qué problema? Dejé de la nueva moda. T4 y una, una Claymore para que... Quien más sí sepa, que pegue bien. Que se duque. Ya no está. ¡Ya, watch! ¡Estábamos al final de la vida! ¡Ah, fíjate! Ya, estaba yo afectado, pero... Si ahí a ver tanto pinche kit... Pero... Y ya le subieron a todos los precios, este... Oculto. ¡Ay, no mames, este pinche! ¡Ah, fíjate! ¡Ah, fíjate! ¿Qué dijo? No, fíjate, pero yo le pregunté si ya le pudieron respetar. ¡Suscríbete! ¡Fúnto! ¡Pues, ponente mis fuentes! ¡Ay, mierda! ¡Fúntame! 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 ¿Me escucha? ¡Yep! Sí, pero... Para decirle, como siempre, tú gritamos, ¿no? Sí. ¡Ah, bueno! No sé si. ¿Qué onda? ¿Qué me dijiste? ¿Y ya le subieron algo? Sí, ya te llegaron las cartas de amor. O algo así. ¡Fúntame! No, no, no. No, no. No, no. Ya me llegaron, pero no las he abierto, tío. ¡Ay, güey! ¿Quién fue? No, no, no. O sea, que ya están abiertos. ¿En qué modo? ¡Mua! 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 A ver, pues, oculto. Aquí lo que queremos saber, ¿ya van a empezar con la estafada navideña o no, cabrón? ¡Uuuu! Desde siempre, ¿no? Desde siempre, ¿no? Desde antes de que sea navidad ya están estafando, ahora ya. Ya, güey, ya. ¡Uuu! ¡Qué mierda! ¡Uuu! 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 ¿Y por qué? ¿Por qué están estafadores? ¡Uuu! ¡Qué pesca madre ya llegó, güey! Ya lo estamos muriendo. ¡Uuu! 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 Se la rosca, no, joder Si, güey, se la rosca el rey esta, j***** Si, 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 te lo creo ¿Y todo ese? Madre, ahí, por allá, güey No como que era, mucho tiempo Poco a poco lo estamos sacando Ya, a la verga A ver, a ver, está quedando aquí ¿Como? No, 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 no Van a bajar de todo 17 bajan a la muerte 10 bales, hombre Y se alinearon los dos bueyes a todo dar Y dejaron a este buey herido a todo dar Jaja Se robaron, por eso digo Yiiiiiii Maldición Y revivo para que me maten? No, revivo para vivir, eso es todo. Carga, recarga, recarga, recarga. Ahí va el FI en el faro. ¿Dónde? En el faro. Soy yo. ¡Arriba! ¿Estás arriba? La explosión me movió la cámara. Quedan 5 chicos, solo 5. Vamos a por ellos. Quedan 3, vamos, podemos eliminarlos a todos. Ah, y el iba a cuchilleras y de vuelta. Oh, no. Oh, peor también. Un chingrado. Apenas. Estaba poniendo bueno ahora sí, al fin. Al fin, al fin frío. Sí, pues al fin disparo y al fin se mueren, güey. Ah, que caray, es mucha rima. Otro bate-pack de la QV-8. Que chingue nos pararon a todos. Bueno, ahí vino otro fusil de nuestro lado, güey. Ah, no, pues a ver con su maestro, güey. No, 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 no. Pero bien, ahora se nos va a poner más cabrón. Jajajaja. Eso es lo que está pasando. No, no, no.